¿Qué es el presupuesto para el próximo año? La programación que vamos a tener para el próximo año. En esta ocasión, como ha sido siempre práctica en nuestras administraciones, vamos a tomar muy en cuenta el tema del presupuesto participativo con las juntas parroquiales y también conjuntamente con el gobierno provincial de Inbabura. Estamos planteando precisamente unificar los presupuestos para que de esta manera se optimicen los recursos y se pueda llegar de mejor manera a cumplir todos los objetivos planteados en cada una de las parroquias, en el Cantón, tanto en el sector urbano como en el sector rural. ¿Qué rubro se ha destinado para el tema participativo, para la distribución en las parroquias del centro rural? Bueno, hemos destinado desde luego un presupuesto técnico. Hay que deducir ciertos montos que corresponden al gasto corriente, a los compromisos que adquiere la municipalidad. Y de ahí, pues, estamos destinando un 30% del presupuesto de inversión para que sea repartido de acuerdo a una fórmula también técnica a cada una de las parroquias. Bueno, como corresponde el artículo 441 de la Constitución es sumamente claro. La Asamblea ha cumplido con esta norma y en el debate que se dio el lunes y martes prácticamente no se ha cuestionado el procedimiento jurídico y constitucional de las enmiendas. En la medida en que hemos defendido quienes propusimos estas, que es el bloque de país, que en ningún momento se alteran los elementos constitutivos del Estado ni se restringe ningún derecho. Por el contrario, estas demandas garantizan el acceso, por ejemplo, en salud y educación en cuanto a las competencias de los gobiernos locales. Entonces, eso fue el motivo central de mi intervención en el Pleno. De ninguna manera, en este caso, para citar un ejemplo, más bien se busca una mayor coordinación. Los municipios pueden seguir invirtiendo en infraestructura y en salud, pero siempre de manera coordinada, articulada con el Ministerio de Educación y Salud. Y así, en todas y cada una de las enmiendas, lo importante es que hoy, una vez que se agotó el primer debate, sea la población, en el territorio, en cada una de las provincias, que pueda también dar sus aportes. La Policía Nacional y la Jefatura Antidarcóticos de Imbabura, en estos últimos meses, desde que empezó el año electivo, ha evidenciado un incremento en las denuncias por tráfico para consumo interno dentro de instituciones educativas. Pensamos que esto se deriva de una realidad que en realidad está incrementándose y también pensamos que es un poco más de confianza a las autoridades en base a las campañas que se está haciendo. La gente está escuchando que hay alguien que está tratando estos temas y de pronto eso también incrementa las denuncias. Pero, sin embargo, es un tema preocupante porque la edad en la que están los muchachos en el colegio es aprovechada por los traficantes para tratar de meter sustancias estupefacientes a los colegios, aprovechando, como digo, de la ingenuidad, de la curiosidad y inician en un proceso primero obsequiando estas sustancias para luego de que la droga hace su efecto adictivo, luego comienzan ya a cobrarles. Y este es un negocio que deriva en otro tipo de cosas. Los jóvenes no pueden mantener el vicio, tienen que sustraerse cosas de sus compañeros, de sus papás. Y luego, cuando ya no tiene dinero para mantenerlo, pues el traficante le ofrece que a cambio de darle vendiendo va a ganarse sus dosis y así es como el microtráfico comienza a ingresar en los colegios. Entonces, es un tema preocupante que lo estamos controlando desde los tres ejes, desde el punto de vista preventivo, con capacitaciones y también desde el punto de vista investigativo.